¿Cómo parte la Aderazol? Bueno, vamos a cumplir 8 años en marzo. Es un proyecto que... Bueno, nace... Finalmente yo dije como, oye, en Chile no existe un medio de comunicación que se dedique a naturaleza, medio ambiente, vía al aire libre. Siendo Patubo como un natgío chileno. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Yo no soy periodista, no tenía esa experiencia. ¿Qué pasa si junto a todos los que trabajan en estos temas? Y yo, de alguna forma, bajo un proyecto comunicacional le empiezo a dar difusión y empezamos a crear como una especie de comunidad en torno a estas temáticas. Y bueno, una vez que partió la Aderazol cuando ya dijimos que fue en marzo del 2015 por eso estamos pronto de cumpleaños rápidamente empezó a crecer. ¿Cuál es tu conexión con la naturaleza? ¿Por qué, en el fondo, decides dedicarte a esto? Cuando yo partí con este proyecto dije oye, nos va increíble porque a todo el mundo le gusta la naturaleza. O tiene un tema con ella. Y no, pues. Hay mucha gente que, obviamente, por A, B, C motivo, no tiene una conexión. Entonces, ahí agarró este proyecto un propósito más fuerte en decir chuta, ya mira, a los que nos gusta este tema ya sabemos, ahora tenemos que sacarlo de la ciencia, sacarlo de la academia, sacarlo de los nichos y que más gente se motive con estos temas. Tenemos una partita de turismo como una agencia de viaje que es la Aderazol Adventure, tenemos la partita de libros la Aderazol Ediciones. Somos como un proyecto que es una marca que trabaja en varias industrias. Pero finalmente, ¿qué es lo que hace la Aderazol? Es generar proyectos, contenidos, experiencias en torno a la naturaleza y como dice nuestro objetivo reconectar a las personas con la naturaleza. Fran, cuéntame, porque aquí podemos ver un montón de emprendimientos, de ONG, de fundaciones. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue unir a todo este grupo de personas en un mismo lugar? Se abrió una convocatoria, ya, fue una convocatoria abierta, cualquiera podía postular en el fondo. El mundo de los emprendimientos y de las fundaciones igual, con las fundaciones teníamos siempre como la Aderazol, una relación bien directa. Por otro lado, el mundo de los emprendimientos también era como requisito que fuesen emprendedores verdes. Emprendimientos sustentables, emprendimientos que hablaran sobre fauna chilena, biodiversidad, reciclaje de materiales. Y eso creo que es muy rico lo que se ha generado, como juntar la comunidad. Bueno, también un desafío acá con las fundaciones. Muchas veces pasa que hay fondos destinados y son estas mismas fundaciones entre ellas que se pelean estos fondos. Entonces, también juntarlos acá en el mismo lugar y que estén conviviendo y que estén conociendo sus causas. No sé, pues como que al final creo que es algo que no se había hecho antes también. La Aderazol para nosotros es un partner súper importante donde se amplifican noticias de medio ambiente, de cultura, que están muy alineados nuestros valores. Nosotros estamos en una industria del vestuario, en la industria de la moda, que es la segunda industria más contaminante de emisiones de gases de invernadero y queremos ser parte de la solución. No queremos seguir perpetuando el problema. Bueno, nosotras todos los años estamos haciendo búsquedas de ferias, como sobre todo hacia final de año, que es cuando se pone mejor la cosa. Y así llegamos a la Aderazol, sobre todo porque como estaba enfocado en la naturaleza, en esto de celebrar la naturaleza y nosotras trabajamos a través de eso, tenía todo el sentido del mundo. Así que fue genial en realidad encontrar estas ferias. Como se adapta demasiado bien a Sanaflor, como un amor, un romance perfecto. El tema de medio ambiente en general en la sociedad está a veces más basado en lo que es el reciclaje o las cosas que tenemos, la contaminación atmosférica, pero hay grupos de la sociedad que todavía no vinculan bien el tema de biodiversidad y conservación de la naturaleza propiamente tal. Aquí hay muchas, a través de las mismas redes de la Aderazol, pueden ir haciendo link, por ejemplo, con otras ONGs que se dedican a los diferentes aspectos de conservación de la naturaleza, desde especies hasta áreas protegidas, hasta procesos dentro de las mismas organizaciones. Es bastante bonita la diversidad de emprendimientos que hay aquí. Y a ti como Martín, hablemos de ti, ¿qué te inspira a seguir con esta tarea, a seguir comunicando y a seguir conectando a las personas con la naturaleza? Mira, a mí lo que me inspira, en verdad, es ser un aporte. Y que a mí alguien me diga, oye, gracias a la Aderazol pasó esto, gracias a la Aderazol vi esto, fui a tal lugar o conocí a tal persona, porque también se está armando como networking, redes, que es un poco lo que es este festival, que hay gente que me decía gracias, porque además no nos veíamos hace tres años con la pandemia. A mí, hoy en día, como esa causa de ser un aporte, como que este es mi granito de arena a esta lucha mundial, a lo que tenemos, a la protección del planeta.